El Manhattan Hotel está situado en Dubái, y dispone de restaurante y conexión wifi gratuita. Se encuentra a 4 kilómetros del World Trade Center de Dubái, y a 5 minutos en coche de la estación de metro y centro comercial Burjuma. Los alojamientos cuentan con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, nevera, hervidor eléctrico, armario, caja fuerte y baño con ducha y artículos de aseo gratuitos. El Manhattan Hotel ofrece numerosas opciones gastronómicas y de ocio. Como un bar, una discoteca y un restaurante. Además, hay servicio de habitaciones y el servicio de consejería puede organizar excursiones y vender entradas. El hotel queda a 15 minutos en coche del famoso centro comercial Dubái Mall, y a 9 kilómetros del aeropuerto internacional de Dubái. Burj Dubai es una opción genial para los viajeros interesados en las visitas turísticas, las compras y hacer turismo. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!